¡Vamos! Toda noche me desvelo Imaginándome el sabor de tus besos Si en cien mil años me lo entregas yo lo espero En tal que abras las ventanas de tu alma Para tu amor yo poder conquistar Que Dios conceda mis deseos Y te asume amor eterno Tienes la mecha que me enciendes Y de este amor tú te mereces Tus manos llevas tú mi corazón Tu esperanza no la voy a perder Si me venzo, falso fue mi querer Tú eres mi abeja y yo soy tu pana Vives en mí, jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi aspiración Porque eres tú mi melodía de amor Si no me crees, escucha mi guitarra Plen melodía Show them why we're the baddest It's just undeniable talent Quiero ver Es Carlos Y Alejandra No existe nada en este mundo que no haría yo por ti Bueno feliz en la batalla por tu mano Tengo la fe de que algún día tú serás para mí Y que esta guerra por ti nunca fue en vano No fijas más Soy para ti, tú para mí La esperanza no la voy a perder Si me venzo, falso fue mi querer Tú eres mi abeja y yo soy tu pana Vives en mí, jamás te voy a olvidar Vives en mí, jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor La esperanza no la voy a perder Si me venzo, falso fue mi querer Tú eres mi abeja y yo soy tu pana Vives en mí, jamás te voy a olvidar En mis canciones tú eres mi inspiración Porque eres tú mi melodía de amor She likes it Ale, let them know Ahora es que falta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.